Hola, ¿qué tal televidentes de CNC Bayudupar? Bienvenidos a un nuevo clic informativo para hoy 2 de julio. Estas son nuestras noticias. Se agrava la crisis en el hospital Rosario Pumarejo de López al no pago de salarios a los especialistas y otros servicios médicos. Se suma ahora el personal de vigilancia. Mientras el hospital se debate entre la vida y la muerte, hay rumores de que pueda privatizarse. Con medidas de bioseguridad, este fin de semana se restablecerán las visitas a los presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Ustedes saben que llevamos más de un año que los internos no reciben visita. Nosotros hemos decidido arriesgarnos un poquito para poderles brindar esa actividad a los internos que tanto lo requieren. Y yo sé que van a estar muy motivados con esa situación. Debido a las fuertes lluvias que cayeron ayer en Valledupar, en la vereda Los Calabazos, varias familias quedaron damnificadas. Hicieron unos arillones sobre el río. Las aguas que vienen de la parte posterior del río no alcanzan a canalizarse rápidamente para que desalojen el pueblo inmediato. Por eso es que tardan un poquito las inundaciones en salir las aguas del pueblo. En el municipio de La Paz se dio apertura a la nueva oficina seccional de la Cámara de Comercio. Un hombre de 31 años identificado como Oscar Enrique Sánchez murió en un centro asistencial en Valledupar luego de haberse asientado en su moto en zona rural del municipio de La Agua de Ibirico, César. La jornada de detención de talento que realizarán las ligas y ser deportes cuentan con el apoyo del gobierno municipal de Pueblo Bello en la gestión de su alcalde, Danilo Duque Barón, quien es reconocido por las comunidades y atletas como el alcalde del deporte. El día sábado tenemos las convocatorias para todos los jóvenes para las próximas competencias nacionales que se van a llevar a cabo en el eje cafetero en Armenia. En medio de un fuerte aguacero perdió la vida Diana Mercedes González Díaz, quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta sobre la vía Valledupar-Valencia de Jesús. El cuerpo de la víctima fue llevado a medicina legal para la necropsia. El abogado Luis Carlos Torres Orozco, de 58 años de edad, se ahogó en un criadero de despescado mientras llovía en zona rural del municipio de San Diego, César. El hospital Eduardo Arredondo Daza realizará obras para mejorar la infraestructura en consulta externa en el centro de salud CDB de Valledupar. Para que las personas que vengan aquí a solicitar el servicio encuentren un servicio totalmente digno para la institución. Seis presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Higuanos que fueron capturados en el municipio de La Agua de Ibirico, César, fueron privados de la libertad. Quienes se venían dedicando al tráfico de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo. ¡Gracias! ¡Gracias!